Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. El Barcelona tiene un nuevo fichaje. Moto mami, moto mami. La Rosalía ya es culé, sí, esto por el patrocinio de Spotify. Y es que hoy se ha hecho oficial, luego de Drake, el logo que portará el equipo blaugrana es el de la moto mami. Llevarán esta camiseta en el clásico del domingo, igual que el equipo femenino también para su clásico en el Camp Nou el 25 de marzo. Karim Benzema hasta el 2024. Según el equipo, el francés ya tiene negociada su renovación por un año con el Real Madrid, pues su contrato actual termina en junio. Con esta extensión, el Bailón de Oro llegará a las 15 temporadas con el Madrid y según dicha información se anunciará en las próximas semanas. Esta fue la respuesta de Guardiola al por qué decidió sustituir a Haaland ayer al minuto 63, cuando apenas al 57 el jugador había completado 5 goles, hecho que generó un montón de críticas alrededor del mundo. El mismo Haaland, tras el encuentro, confesó. Le dije a Guardiola cuando salí que me hubiera encantado marcar un doble cat-trick, pero ¿qué puedo hacer? Podría haber anotado dos goles más en la primera mitad. Hubo pases en el campo que pude haber alcanzado. Y si me hubiera quedado en cancha, quién sabe lo que hubiera pasado. Estoy feliz con los cinco, pero yo siempre quiero más. Dijo Erling. ¿Y ustedes qué opinan de la justificación de Guardiola? Los leemos en los comentarios. Y a pesar de este hecho, lo más importante para el equipo fue la victoria contundente 7 por 0, que los deja como uno de los grandes favoritos a llevarse el título. ¿Sobre esto, qué dijo Guardiola? Pepe explicó esto remontándose al momento en que uno de sus tres ídolos en la vida, Julia Roberts, fue a Manchester y visitó al United y no al City. Ella no vino a vernos. Por eso, incluso si gano la Champions League, no se comparará con el hecho de que Julia Roberts vino a Manchester y no vino a vernos. Dicuélete con una curiosa historia. Gareth Bale podría regresar al fútbol. El jugador colgó las botas hace unos meses y ahora dedicado profesionalmente al golf, puede tener un espacio en la selección al lado de Robert Page. El detalle lo quiere para que haga parte de su staff, más allá de solo ser embajador de Gales, lo quiere cerca a los jugadores, pues cree que puede tener una gran influencia. Nos reuniremos y discutiremos con Gareth Bale. Él está interesado. Apreciamos su valor y lo que puede ofrecer a este equipo. Gareth fue un jugador increíble y lo extrañamos, admitió el seleccionador. A sus 41 años de edad, Zlatan seguirá jugando con su selección. Jurajimovich fue convocado por Jan Andersson para los partidos de Suecia por la clasificación para la Eurocopa 2024. Zlatan y yo hemos mantenido el contacto en todo este periodo durante su lesión. Ahora se siente bien para aportar en el campo. Su personalidad y su experiencia pueden contribuir mucho también a la convocatoria. Es único, dijo el seleccionador. El poderoso Bávaro vive una temporada hasta el momento impecable. Clasificados a los cuartos de la Champions y primeros en la Bundesliga, las sensaciones dentro del club son muy buenas y han destacado la actuación del central Matthijs de Litt. El presidente del club apuntó. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!